Música Es recolectar 200 mil firmas en 55 municipios, esa es la meta que tenemos. Me cuento con el apoyo de muchos chihuahuenses que me han entusiasmado, yo nunca había pensado participar en la función pública, en la política electoral, pero creo que tengo una gran deuda con mi tierra, con Chihuahua, es una hipoteca social que yo tengo que corresponder. A mi chihuahua me ha dado mucho, me siento muy orgulloso de ser chiloguense y creo que como tal, tengo que poner mi gano de arena para mejorar en muchos sentidos la calidad de vida, las condiciones de todavía mucha gente que vive en condiciones de pobreza, mejorarlas a través de la creación de empleos. No puedo explayarme mucho porque me sacan la cajeta roja, lo dejo antes de empezar, entonces por eso la razón nos ha apoyado en el entrenamiento por parte de su equipo, a nuestro equipo en redes sociales, en recolección de firmas. Y todo ello hace tres días todavía estuvieron aquí en un grupo de su equipo para tratar de afinar toda la estrategia de recolección de firmas y de redes sociales. Gracias por ver el video.